Bienvenidos amigas y amigos al segmento y así es la noticia del día de hoy 31 de octubre 2018 este es el reporte informativo de una noticia de carácter regional a partir del 1 de noviembre transportistas acordaron aumentar el pasaje a bolívares 3 a 3 bolívares soberbios desde el 1 de noviembre este martes fue informado por el vicepresidente del bloque de transportistas del oeste de caracas braulio sedeño que el ajuste del pasaje será a partir del 1 de noviembre que entretero costos de bolívares 3 sin embargo declaró una entrevista vanessa davis para el programa para por dónde vamos de unión radio que no es suficiente para ello descubrir las necesidades del gremio sedeño aseguró que el sector de transportistas se encuentra en un estado crítico y que entregaron diversos planteamientos en una reunión con la vicepresidenta ejecutiva la mona chita del si rodríguez para solventar esto pero ninguna fue tomada en cuenta en el está es el estado quien debe solucionar la crisis que existe a nivel nacional con el transporte agregó de hecho este jueves había sido informado por el presidente y representante del bloque de transportistas sur oeste pedro jiménez que en las reuniones con los choferes de la capital se había acordado que la tarifa del pasaje en todas las rutas de la gran caracas sería de 5 soberbios a partir del 1 de noviembre por lo tanto el director del comité de usuario de transporte público alberto salazar coincide con sedeño al asegurar que al menos el 80 por ciento de las unidades se encuentran paralizadas por falta de repuestos y estima que el aumento de pasaje a tres no soportará ninguna ganancia para mantener la flota vehicular dijo exactamente estas tarifas no son suficientes y no corresponden a la realidad económica que existe en el país hoy en día lo sentenció salazar los representantes exigieron medidas al ejecutivo que puedan solucionar los problemas que se les presenta porque de lo contrario todas las unidades públicas y privadas llegarán al colapso necesitamos un consenso donde se afronte el transporte y se afronte con emergencia que debe ser atendida como prioridad la situación del transporte en venezuela y esta fue la noticia corta directa objetiva y veraz para venezuela y el mundo les habló como siempre su hermano y amigo filósofo 777 hasta un próximo corte informativo y mientras los transportistas siguen haciendo milagros para conseguir repuestos combustible y demás yo me voy a la farmacia a comprar querosén un abrazo rompe costillas y mil para todos y si no trito qué esperas suscríbete regálame un like y y y y y